Yo tengo un mensaje, estoy emocionado por esto. Quiero comenzar leyendo un verso de Jeremías, que Jeremías es un libro en el Antiguo Testamento, era un profeta hace ya mucho, mucho tiempo y vivía en un momento en Israel cuando hubo mucho malo pasando. Que Jeremías era alguien que servía a Dios y que quiso, que todos entendieron lo de Dios, pero muchos en su pueblo habían dado la espalda a Dios y él estaba medio frustrado y él escribe eso y lo encuentras en Jeremías 12, en verso 1. Él está hablando con Dios, dice Señor tú siempre me haces justicia cuando llevo un caso ante ti, así que déjame presentarte esa queja, que imagínate él va contra o ante Dios frustrado y él como que quiere hacer su queja contra Dios oficial. Entonces dice déjame presentarte esta queja, porque los malvados son tan prósperos, porque son tan felices los malignos, tú los has plantado y ellos echaron raíces y han prosperado. Mira tu nombre está en sus labios aunque estás lejos de su corazón, en cuanto a mí Señor tú conoces mi corazón, me ves y pruebas mis pensamientos. Entonces está ante Dios quejándose, diciendo mira Dios o sea que injusto, ellos tal vez hablan de ti pero no de corazón, no están en eso de corazón y les va bien. Y mírame a mí, o sea tú sabes cómo me siento, tú sabes mis intenciones y presenta su queja y luego Dios le responde tan chido, tan increíble como Dios contesta. Dice en verso 5, a Jeremías Dios dice si te cansa competir contra simples hombres, cómo podrás correr contra caballos. Si tropiezas y caes en campo abierto, qué harás en los matorrales cerca del Jordán, otra vez si te cansa eso competir contra simples hombres, cómo podrás correr contra caballos. Mira ora conmigo esta tarde Señor gracias por otra oportunidad de estar en tu casa, de ser iglesia. Señor gracias por cada persona que está en el lugar, Dios yo te pido esta tarde que hagas que cobra vida tu palabra. Señor queremos recibir de ti, Padre por eso estamos aquí, queremos más de ti, queremos aprender a recibir. Señor cualquier lucha, desánimo, dificultad que está representado este día, Padre sé tú la respuesta en el nombre de Jesús. Señor queremos verte, conocerte mejor, Padre hazlo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tú y yo vivimos en un mundo difícil, verdad, o sea eso no es como que noticia grande, vivimos en un mundo difícil, un mundo donde pasan muchas cosas dolorosas, mucha dificultad. Y tú y yo aquí estamos y queremos hacer lo bueno, queremos, espero, espero que queremos ser bendecidos y queremos ver respuesta de oración y queremos buenos matrimonios, aunque a veces estamos fallando, aunque a veces se nos hace un poco difícil y hay frustraciones. Y queremos que nuestros hijos estén felices y contentos y sanos y con buena mentalidad y queremos juntar lo que necesitamos juntar para vivir bien y estar contentos. Y aquí estamos en la iglesia como familia de Dios porque creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios que se puede, un Dios capaz. Sin embargo, si vivimos en un mundo donde vemos mucho gacho y hasta últimamente ha estado mucho en las noticias, ha habido cosas que han salido en las noticias. No sé si algunos vieron ayer en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, un tipo, tipo blanco fue a una vecindad, un área donde viven muchos afroamericanos negros y él llegó nomás y mató a diez de ellos y disparó a otros tres nomás porque eran negros. Entonces, imagínate el dolor que algunas familias están viviendo este día. Y aquí, aún en nuestra propia ciudad, escuchamos una noticia horrible hace unos días de un asesino y, o sea, lo estamos escuchando, escuchando. Yo leí el otro día que después de la pandemia, niños, niñas, niñas en específico, y eso está en Estados Unidos, no sé si es cierto aquí, hicieron un estudio allá. Dicen que niños, niñas, perdón, adolescentes están intentando suicidarse cuatro veces más que antes de la pandemia. Ha subido tanto los intentos de suicidio y escuchas noticia tras noticia y dices, este mundo sí está roto, me explico, está roto. Y tú y yo somos creyentes, seguidores de Dios y si no, si tú estás aquí explorando la fe y todo chido, bienvenido. Qué chido que estás aquí, espero que Dios te toque la vida hoy, la neta. Pero estamos aquí viviendo esta vida, viendo tanta dificultad, viviéndolo, viéndolo y hay estrés, no sé, hay estrés. Y las finanzas, llega la luz demasiado alta y a veces sentimos que va a ser el final, una mensualidad de luz, no. Y vivimos bajo estrés y afecta hasta el cuerpo. Que, no sé, algunos tal vez batallan con dormir o que te duele acá el cuello, el hombro, acá, que el músculo empieza a apretarse, necesitas masajito, no. Y sentimos el estrés de diferentes formas. Algunos de ustedes son buenos en manejar el estrés, no, y hacen su vida fit, no, para pelear contra el estrés y ejercicio. Yo amo a mi esposa, pero a veces la odio porque si estamos bajo mucho estrés, ella dice, no, hay que dormir temprano y comer bien, ir al gym y todo esto, ya, no. Mejor para manejar el estrés hay que ver otra película y comer nieve, no, y quedarnos desvelados otra noche y, pero, no, me quiere convencer por el lado bueno, no. Cada quien tiene su forma, no, de manejar el estrés, no estamos aquí para hablar de juzgarnos y eso. Pero es real, es una realidad, es una realidad y a veces es pesado, a veces es difícil, a veces no sabemos qué hacer. Y aquí vemos a Jeremías viviendo en un tiempo donde él estaba bastante frustrado con cómo su pueblo, los alrededor de él, habían dado su espalda a Dios y no estaban haciendo caso. Decían ciertas cosas, hacían otra. Y habían dado su espalda a Dios y él estaba viéndolo y se frustra, no, y está en un momento sobre, donde él se siente sobrecargado. Que todos hemos estado ahí. Un momento donde sientes harto y sobrecargado y estresado y cada día es como que, ah, quieres hasta gritar, tirar algo, no sé, estás en un momento así. Y ora y levanta su queja contra Dios, Dios no ves, no ves que los hijos que me diste son borros Señor, no ves. Y él está diciendo Dios no ves y me encanta la respuesta de Dios que le dio. Porque dice, oye Jeremías, hace cuenta en otra versión, un resumen de lo que dijo Dios. Dice, vas a dejar que eso sea tu fin, eso, la lucha carnal que estás enfrentando y no es por menospreciar, no me malinterpretes. Pero a veces nos ponemos en un modo donde hasta la mensualidad de la luz es como que nuestro fin. Me explico, ya, es la gota que derrame el vaso, no, es como que el colmo, es lo último que necesitábamos. Y Dios llega con Jeremías diciendo, esto vas a dejar tú, un siervo del Dios todopoderoso, que todo puede hacer. Vas a dejar que esta cosa carnal sea tu fin y como que llega con un tipo regaño en amor, eso no es tu fin. Y luego dice, si te cansa lo carnal que dice ahí competir contra hombres. Si te cansa lo carnal, oh Jeremías, yo tengo algo muchísimo mayor para ti. No puedes dejar que eso sea tu fin, por favor. Que los problemas que son pasajeros, que el estrés que llega, que lo que sea, lo que estamos viviendo. Yo te dicen y menciona caballo, no, y no sé si todavía hacen eso, pero antes medían las fuerzas de los motores, de los carros, por cuántos caballos iguala, no, y porque el caballo es muchísimo más fuerte que algún hombre. Es más veloz, tiene más poder, más fuerza, puedes trabajar con un caballo, puedes hacer muchas cosas. Y Dios dice, mira, te está cansando lo carnal, lo de este mundo. Y dice, si te cansa esto, cómo vas a poder llegar a la vida que yo tengo para ti, que es con mucha más fuerza, mucho más veloz, mucho más poder. O sea, hay otro nivel, Jeremías, y nos dice lo mismo a nosotros. Que estamos dejando por meternos en nuestro mundo y no más ver lo que está justo enfrente de la cara. Estamos dejándonos o permitiéndonos cansar, cansarnos por lo que estamos no más viendo y pasando cada día. Y Dios nos dirá este día, mira, hay otro nivel con más fuerza para ti, con más, más velocidad. Yo te estoy llamando a otra cosa, no te canses ahí. Y así lo quiero resumir para nosotros. Eso, lo que tú estás viviendo, eso no será tu fin. Y quiero que lo agarras esta tarde. En el nombre de Jesús, lo que tú estás enfrentando no será tu fin. Lo que el diablo quiere usar para cansarte, destruirte, disolucionarte, Jesús quiere usar para mostrar que su nombre es grande. Que Él, por medio de ti, puede hacer algo grande en este mundo. Este mundo caído donde estamos. Él quiere hacer algo grande en nosotros. Entonces agarra esto, eso no es tu fin. Eso es pasajero, eso es carnal, eso es competir contra hombres. Dios es celestial, es eterno, Él tiene algo mayor. Y Él tiene un mandato para cada creyente, una forma de hacer las cosas. Y eso es vivir por fe, por fe. Y sé que es poco cliché o lo hablamos mucho en la iglesia, pero quiero hablar algo esta tarde. Escuchas la palabra fe, no sé qué vienes a tu mente, no sé qué piensas. Pero hay un buen resumen en 2 Corintios. Pablo nos muestra, nos dice que fe es simplemente, en 2 Corintios 5, 7, dice que vivimos por fe y no por vista. Y mira, quiero hablar súper honesto esta tarde de eso. Un poco vulnerable con ustedes. Yo creo que es mi batalla más grande en seguir a Cristo. Es seguir viviendo por fe y no por vista. Pero escúchame bien, eso es la única forma de vivir en Cristo. Que muchas veces quiero verlo. Mejor sirvo a Dios y proclamo a Dios, pero quiero verlo. Pero mejor, perdón, pero vista también, ¿no? Como que sería un poco más fácil. Y así soy de, tal vez de personalidad, es que quiero entender la lógica atrás de algo. Que algunos son iguales. Me ha tocado pláticas con gente similar de, no, pero explícame o no, pero simplemente no puedo entender lo que está pasando. Y yo, en mi carne, quiero explicarlo. Quiero decir, no, no, entonces déjame explicar. Es que hubo un señor y murió, resucitó. Y en la historia vemos mucha evidencia por su vida. Y sí, no, es neta, es real. Tienes que creerlo y quiero convencerte. No, es una lucha constante que tengo. Pero la verdad es, hermanos, que la fe viene por una revelación divina de Cristo a tu corazón. ¿Me explico? O sea, es algo que de repente sabes que es cierto en tu corazón. Y después de eso, ahora sí nos toca tomar la decisión con la mente. Ah, sí, voy a darle en fe. Voy a creer en fe. Porque hay algo en mí que sabe que eso es real. Y yo leí hace un rato un libro. Un pastor escribió este libro. Dio una ilustración de cómo funciona la fe. Me encantó tanto. Y más por cómo tendemos ser con la lógica, ¿no? Y dijo, imagínate que hay un académico, un doctor, profesor académico. Que es el experto en todo el mundo sobre los doraznos. Doraznos, la fruta. Que este señor ha estudiado. Él sabe en diferentes climas donde crecen mejor. Sus especias, todo sobre el dorazno. Las químicas por dentro. Él es el experto mundial de doraznos. Pero nunca en su vida ha comido uno. Pero sabe, sabe mejor que todos. Y ahora imagínate una niña de cuatro años. En un día lleno de calor. Con un dorazno dulce en su mano. Ya listo para comer. Y esta niña de cuatro años en un día caloroso. Come su dorazno. Está escurriendo por todos lados. Jugoso, dorazno. Ahora la pregunta es. ¿Quién sabe más de doraznos? El académico chido que sabe. No, él sabe todo. O la niña que lo ha vivido. Me explico. Que lo ha experimentado. Y la trampa muchas veces para nosotros. Es ok. Aquí estoy. Vivimos en unas dudas. Y siente que todo está cayendo alrededor de nosotros. Y queremos creer de Dios. Y sé que hay un Dios en algún lado. Pero cuando tú y yo tenemos experiencia con este Dios. Cuando estamos aquí en la alabanza. Y estamos adorando. Y de repente sientes algo. Y tu mente quiere dudar. Bien sé. Tu mente quiere decir. No, es la música. No. Es la presencia de Dios. Y algunos. Se te ha escapado alguna lágrima en la alabanza. O en la predicación. Y luego dices. Ah, qué raro. No sé qué fue eso. Fue Dios. Y algunos también en su vida diaria. Saben. Hay algo en ti. Hay algo en ti. Que sabe que existe en Dios. Pero la duda. O ores por algo. Y ves la respuesta. Y luego la duda quiere hacerte pensar. No, fue coincidencia. Fue pura casualidad. No. Fue Dios contestando tu oración. Y en la vida de cada creyente. Gracias. En la vida de cada creyente. Viene un momento. Donde tú tienes que. Por lo que has pasado. Por tus emociones. Tienes que decidir. No, sabes que eso sí es real. Eso es real. Y eso. Mira. En fe. En decir. No. Mi relación con Dios. No es simplemente algo que a veces. A veces pienso que sí. Sabes que Dios es real. A veces no estoy seguro. No, es tomar una decisión con tu mente. Lo que sabes que es cierto en tu corazón. Y decir. Yo voy a entregar mi vida. Mi vida diaria. Yo voy así confiar que este Dios es real. Y ahora. Ahora. Por fe. Por fe. Yo sé. Yo sé que más grande es aquel que está en mí. Que aquel que está en el mundo. Me explico. Por fe. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Porque viene duda. Viene duda. Pero por fe. Por fe. Sé que Dios dispone. Todas las cosas. Para el bien. De quienes lo aman. Me explico. Y verso tras verso. Promesa tras promesa. Y tiene que ir de algún. De algún. Sí. Sentimos la emoción. Y sí. Y qué chido. Es el primer paso. Pero de allí. Tenemos que tomar una decisión. Que mi vida se trata de seguir tras Cristo. Y así. Cuando estamos así. Bien. Y sabemos esto. Dios empieza a levantarnos. De entre lo carnal. Donde estamos viendo lucha tras lucha. Y nos pone en un lugar donde sí hay más fuerza. Donde hay que aguantar más. Donde podemos ver hecho realidad su promesa. Y cuando decidimos vivir por fe. También afecta nuestro comportamiento. Porque cuando nosotros tomamos la decisión. No. Sí. Eso sí es cierto. Ahora sí afecta las cosas que hago. Que porque tú y yo creemos en algo. Que se llama la redención. Que la redención es una palabra poderosa. Eso es como que todo lo que hemos vivido. En nuestra vida con Dios. Puede resumir en redención. Y aquí tengo la definición. Y eso es una definición secular. Pero mira. Mira qué chido es. Dice. Redención o redimir. Es el hecho de salvar. O rescatar algo. Es la acción de reestablecer. O ganar lo que estaba perdido. En cambio por un precio. Eso es el resumen de tú y yo. Que tú y yo estuvimos perdidos. Pero fuimos redimidos por Cristo. Pero escúchame. En fe. Lo que tú estás viviendo hoy. Cuando tú dices. No. Estoy como que hasta harto. Ya no aguanto más. Escucha. En fe. Sabemos. Ahora sí. Sabemos. Vamos a no. No simplemente dudar o cuestionar. Sabemos. Dios es real. Me ha tocado. Me ha mostrado. Ahora en fe. Sé que Él puede redimir cualquier momento difícil que yo vivo ahorita. Que Él puede cambiar. Él puede usarlo. Él puede mostrar al mundo por medio de mí. Que cualquier lucha que yo estoy enfrentando. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo mi Rey. Y eso puede ser matrimonio. Con sus hijos. Sus familias. O sea. Creemos esto. Hay un proverbio de India que me gusta. No es de la Biblia. Pero dicen. En el final todo va a estar bien. Y si no todo está bien. Entonces no es el final. Y amo esto porque es cierto. Iglesia. Lo que estamos viviendo tú y yo ahorita. Que tal vez sí es un poco difícil. Tal vez sí hay una lucha. Pero Dios nos está llamando. Como personas. Y como iglesia. Diciendo. Oye. Esto. No. No quiere. Eso no va a ser tu fin. No deja que eso sea tu fin. Créeme por más. Camina en fe. Entiende. Tus hijos van a estar bien. Tu matrimonio. Sí va a estar bien. Y si te toca perdonar. Perdona. Si te toca empezar a dar. Y dar. Y confiar. Hazlo. Escuchamos su voz. Caminamos en fe. Y sabemos que su redención. Viene tarde o temprano. Iglesia. Sí va a pasar. Porque así es nuestro Dios. Y así creemos. Y así caminamos. Y andamos firmes. Con esta idea. Y lo que pasa. Cuando estamos creyendo. Y caminando. Y viendo. Y quiero tomar un momento nomás. Para poner un poco de énfasis en esto. Algunos. Algunos han pasado ratos. Donde han sentido de Dios. O han sentido algo. Han recibido. Han visto. Pero por la vida. No te dejas desviar poquito. O se te va. No sé. De la onda. O empiezas a convencerte. No. Eso no fue Dios. O lo que sea. Y este día. Lo que más. He sentido en mi corazón. Para nuestra iglesia. Es que tú y yo. Dejemos que esta revelación. Del corazón. Lo que hemos sentido. Visto de Dios. Y simplemente. Poder decir. Yo sí creo. Y ahora sí. Voy a entregarle mi vida. Y voy a servir. Día tras día a él. ¿Ok? Que me tocó. Tener una plática. Con alguien. Hace unas semanas. Y estaba llorando. Y estaba llorando. Explicándome. Que quiso. Creer en Dios. Pero que no. Como que no. No. No ha podido. Que viene aquí. A la iglesia. Que ahorita no está en esta reunión. Entonces no estoy avergonzando a nadie. Pero dice que no. No. Como que no. Como que quisiera. Pero por su mente. Y estaba llorando. Y ahora busco atrás. Y sé lo que le hubiera dicho. Hubiera dicho. ¿Por qué crees que estás llorando? ¿Por qué crees que estás llorando? ¿Por qué hay algo en tu interior? Hay cosas pasando. Que ni tú puedes explicar. Y eso es. Lo que es nuestro Dios. Tal vez no lo puedo explicar. No es álgebra. Quisiera. Yo quisiera que fuera álgebra. X más la raíz cuadrada de 36 igual a 10. Que eso es lógica. Pero Dios es un Dios sobrenatural. No podemos explicar las cosas. Pero hay algo dentro de ti. Hay algo dentro de nosotros. Que reconoce nuestra necesidad por un Salvador. Y a veces queremos como que ignorarlo. O aplicarle lógica. Lo que sea. Pero Dios viene diciendo. Es simplemente. Tú sabes que es cierto en tu corazón. Sabes y ahora toma la decisión. Créeme dice Dios. Y vas a ver más fuerza. Más poder. Vas a poder dejar atrás la lucha. Y vivir la vida que Dios tiene para ti. Y llegamos aún. Y con eso quiero ir terminando. Si Diego me puede ayudar. Hay una promesa. Que para todos los que están en Dios. Los que hemos tomado la decisión. Si voy a vivir en fe. Voy a creer. Voy a darle. Jesús tiene algo para todos nosotros. Y eso se llama gozo. Que es algo inexplicable. Pero si es un regalo de Dios para nosotros. Yo en mi familia personal. Estamos viviendo unos días. Un poco difícil. Mi abuelo está ya por morir. Ya en cualquier momento. Hasta puedo bajar ahorita de la plataforma. A recibir el mensaje. No estoy seguro. Las enfermeras nos dijeron. Que no piensan que va a sobrevivir el fin de semana. Y obviamente es difícil para mi mamá. Es el papá de mi mamá. Obviamente es difícil. Es un momento fuerte como familia. Pero algo que neta me ministra mucho. Es el gozo. Es el gozo que está mostrando mi mamá. En toda esta situación. Porque es difícil. Es su papá. Pero aún así. Aunque es difícil y triste y doloroso. Dios nos ha diseñado poder aguantar algo carnal. Un estrés carnal. Pero mantener un gozo espiritual en nosotros. Una paz. Algo que refleja en nosotros. Diciendo si eso si en lo carnal. En la carne. Ese momento es difícil. Pero mi Dios es un Dios eterno. Es un Dios sobrenatural. Es un Dios que redime aún eso. Y sabemos que es ganancia para el cielo. Y para mi abuelo. Y sabiendo esto. Sabiendo cómo es mi Dios. Podemos enfrentarlo con gozo. Podemos aún con lágrimas llorar. Y reír. Y contar historias. Y es un ejemplo no más de cómo Dios quiere. Que enfrentemos la vida diaria. Si hay dificultad. Pero eso no será tu fin. En el nombre de Jesús no será tu fin. Esta situación que estás pasando. Este estrés carnal no será tu fin. Él tiene algo mayor. Él tiene algo eterno. Él tiene un gozo. Que en ninguna circunstancia puede quitar. Pero es sobre nosotros decir Señor. Yo si creo Padre. Yo si creo. Y en fe. En fe es hora de declarar. Si. Él reina sobre mi vida. Él sabe lo que necesitan mis hijos mejor que yo. Entonces yo voy a entregarlos Señor. Dame. Dime que hacer. Pero son tuyos Señor. Mi matrimonio es tuyo Padre. Este mi familia. Mi futuro. Mi trabajo. Mi situación económica. Señor es tuyo. Y en fe. Yo voy a caminar adelante. Criendo que tú sabes. Que tú tienes la respuesta. Y que vamos a celebrar la respuesta. Que vamos a celebrar la victoria. Iglesia. Como iglesia. Queremos hasta celebrar junto contigo tus victorias. Vamos a ver la mano de Dios sobre nosotros. Y que increíble será. Poder levantar nuestras manos y adorarle. Después de ver hecho lo que tanto hemos orado. Lo que tanto hemos creído. Lo que tanto hemos estado esperando. Porque en el nombre de Jesús si lo vemos. En el nombre de Jesús si lo vamos a vivir. Si es bueno. Ahora si pueden ponerse de pie. Yo quiero ir terminando. Quiero orar por ustedes. No sé dónde te encuentras hoy. Yo sé que hay dificultad representado aquí. Por el tamaño del cuarto. Y eso. Y otra vez. No estamos menospreciando el dolor. Para nada. Para nada. Estamos reconociendo. Que hay un Dios arriba del dolor. ¿Me explico? Que Él existe fuera de. Que Él existe arriba de. Y Él quiere agarrarnos. Y en relación con Él. Podemos llegar. A donde Él quiere. Entonces déjame orar por ti Señor. Gracias Padre. Por cada persona en este lugar. Dios gracias. Señor cualquier. Cualquier dificultad. Cualquier falta de paz. En este lugar Señor. Sé tú. Nuestro paz. En el nombre de Jesús. Señor quitamos nuestros ojos. De lo carnal. De lo temporal. De lo pasajero. Y ponemos. Nuestros ojos en ti Señor. Señor. Llévanos adelante. Sácanos de donde estamos Señor. Danos esta fuerza. Y poder. Para poder correr. Con los caballos Señor. Y poder llegar. Padre. Cualquier persona. Que está luchando. En su fe. Danos el valor. De saber. De decidir. Yo sigo. Tras el Dios vivo. En el nombre de Jesús Señor. Gracias por lo que harás. Ahora iglesia. Levanten sus manos. Vamos a terminar esta reunión. Adorando nuestro Dios. Gracias. Gracias. Gracias.